¿Qué hace acá? ¿No se había ido usted? Podemos hablar. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para confundirnos más? No. Para aclarar algunas cosas. No hay nada que aclarar, Martín. Usted se va a casa con su novia. Y yo me voy a ir con mi novia a Las Vegas. No hay nada que aclarar. Te amo. No hay nada. No hay nada que aclarar.